Para contarte canto, quiero que sepas cuánto me haces bien, me haces bien, me haces bien. Te quiero de mil modos, te quiero sobre todo, me haces bien, me haces bien, me haces bien. Hola amigos, día a día les hablo por el Provincial Radio con la intención de transmitirles mensajes y reflexiones de esperanza. Ayer, en tan solo un instante, en un chasquido de dedos, la vida me enfrentó a un accidente. Iba manejando mi auto y sin entender muy bien lo que pasaba, sentí un ruido de chapas, un golpe y perdí el control de mi auto que terminó a contramano en una avenida. Tardé unos segundos en darme cuenta que yo había sido la responsable de ese minuto de distracción que provocó el impacto contra otro auto. Gracias a Dios y al universo, ninguna de las cuatro personas involucradas sufrió ni una sola lesión. Ahí estaba, la vida poniéndome a prueba una vez más. ¿Qué decías sobre el apego? ¿Qué hablabas del miedo? ¿Qué pasa con tu vulnerabilidad? ¿Y la posibilidad de la muerte? ¿La tuya y la del otro? Y ahí vamos, con lo que somos, con lo que tenemos, con lo aprendido y con lo no aprendido. Hoy puedo gritar al cielo, gracias, gracias por lo que no pasó. No hay heridas que lamentar, solo muchas chapas rotas que no significan nada más que eso. El shock emocional dará lugar a otro gran aprendizaje. Espero, me quedo con el inconmensurable agradecimiento por todas las bendiciones que recibí ayer, que fueron tantas. Entonces el accidente pasó a ser una adversidad para reflexionar y valorar aún más cada instante de la preciosa vida que se me regala. Ojalá todos tengan un amigo incondicional como Horacio, que fue mi mayor sostén cuando la emoción me nublaba las ideas y me ayudó a continuar. Gracias a mi hermana adorada Marga, que con su don de ser humano solidario acompañó el dolor leve de la acompañante, quien estaba muy asustada. También debo dar gracias a la policía, sí, no debería agradecer algo tan normal como el tratamiento humano de un policía hacia un civil. Es que tiene tanta mala fama la policía bonaerense que este caso es para destacar. No todos son iguales y yo agradezco al policía que vino a hacer el trámite. Amigos, hoy mi deseo es agradecer por un día más de vida, agradecer por lo que no pasó. También hoy es mi momento de recibir sus abrazos. Sí, los de ustedes. Hoy me permito mostrarme vulnerable y lo confieso. Al otro día del accidente, o sea hoy, cuando la conciencia se instaló en la realidad, lloré, esta mañana lloré, me distendí, dormí, descansé y cuando me desperté hace un rato volví a agradecer por la nueva tarde y salí a disfrutar de lo que se me regala nuevamente, aún en este estado de shock emocional. Permítanse, amigos, ser vulnerables, ser sensibles, sentir el dolor, pero no le dejen el poder a sus pensamientos. Lo que pasó, pasó, pero hoy hay que vivirlo de esta manera. Amigos, seguimos juntos. Gracias por permitirme compartir mi experiencia, que seguramente es la experiencia de alguno de ustedes también. Nos vemos. Basta ver el reflejo de tus ojos en los míos, como se lleva el frío, me haces bien, me haces bien, me haces bien.